No me moleste mosquito, no me moleste mosquito No me moleste mosquito, no me moleste mosquito Lette y mamurito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito ¡Hola, amor! ¿Has de acceder? Por favor, ¿Puedo sofrirte al menos un bicchiere? ¡No! ¡Puedo volar con una terapia! ¡Ey, bambina! ¡El mio motore! ¡Sei la benzina! ¡Baleando insieme tutta la vida! ¡Son papro de te! ¡No me moleste el mosquito! ¡No me moleste el mosquito! ¡No me moleste el mosquito! ¡Puede un chiquillo! ¡No me moleste el mosquito! ¡Lasde y la currita! ¡No, no, no, no! Amore, io sono l'apide e tu sei il fiore Tu sei la luna, io sono il sole Scalpendo ora con me Dai amore, proprio con lui te ne dovevi andare E' scaricato come un barile Basta, vado a casa, ciao Ehi, amore Io sono l'apide e tu sei il fiore E' scaricato come un barile Sì, amore Pagani